¿Qué importancia que tiene el crédito agrícola ya para lo que viene siendo el desarrollo de las MIPIMES? Asimismo, hoy día el 14% de nuestra cartera ya está colocado en el sector de MIPIMES. El 17% está colocado en el sector de jóvenes y el 40% está colocado en el sector de mujeres. ¿El desempeño del crédito agrícola hasta el momento ha sido exitoso? Nosotros decimos que el crédito agrícola es la institución que está al lado del pequeño productor. El pequeño productor se identifica con esta institución y prueba de ello es el retorno de las inversiones que nosotros hacemos en ese segmento. La velocidad está en el orden del 1.86%. Los productores que ya son nuestros clientes saben que pueden acercarse al crédito agrícola. Hoy día tenemos nuevos productos financieros. Estamos trabajando también para dar oportunidades a aquellos compatriotas nuestros que tuvieron problemas por efecto de la sequía. Tres años de sequía sucesivamente que les permitió justamente sobreendeudarse y hoy día en su mayoría no son sujetos de crédito. Sin embargo, el crédito agrícola está tratando de ofrecer otro producto financiero alternativo para que esos compatriotas puedan seguir trabajando y puedan seguir llevando la comida a sus familias.